Hola amigas y amigos droneros, como podéis ver seguimos trabajando a tope con nuestras impresoras de resina y hoy os vamos a presentar la resina de alta precisión la PLA PRO de la marca ISAN. En este caso los amigos de ISAN con los que ya hemos hecho alguna colaboración en la que mostramos su filamento PLA PLUS, al ver que estábamos sacando varios vídeos sobre las resinas se han puesto en contacto con nosotros para invitarnos a traer a nuestro canal la resina de alta precisión PLA PRO que van a sacar próximamente. Como podéis ver en el enlace que ya nos han facilitado dispondrán de cuatro colores, blanco, gris, negro y beige o color piel como solemos llamarlo habitualmente. A nosotros nos han hecho llegar el blanco, el gris y el negro por lo que en el vídeo de hoy os mostraremos alguna impresión realizada mediante estos colores. En la descripción del vídeo os dejaremos el enlace de compra en cuanto nos lo faciliten desde ISAN. Una vez dicho esto comenzamos. Esta resina PLA PRO de la marca ISAN es una resina de alta precisión y alta resolución. En la descripción del producto mencionan que en comparación con la resina normal la PLA PRO tiene una mayor precisión en la impresión de modelos lo que puede mejorar las impresiones de piezas moldeadas refinadas y es adecuada para todo tipo de modelos dentales que requieren la mencionada alta resolución. Está diseñado especialmente para las impresiones de gran volumen y es compatible con impresoras con pantallas a color y monocromáticas. Ha sido creada con plásticos de base biológica y biodegradables. Una vez comentadas las especificaciones del fabricante os vamos a enseñar las impresiones que hemos realizado con los tres colores que nos han enviado. Como el fabricante nos hizo saber que estaba interesado en que realizáramos las pruebas mediante impresoras diferentes, en primer lugar la resina en blanco la utilizaremos en la Anycubic Photon y comenzaremos a imprimir la cabeza de un Stormtrooper. Y la resina de color negro la utilizaremos en la Longer Orange 30 así que llenamos la cubeta y ya puestos en la temática de Star Wars que mejor que nos podíamos imprimir utilizando el pelea pro negro es el casco de Darth Vader. Terminadas ambas impresiones les dimos un primer baño en alcohol isopropílico. Después de este primer baño retiramos los soportes de ambas piezas y realizado este paso procedimos a darle un último baño en alcohol isopropílico y las dejamos secar. Estando ya las piezas bien secas metimos cinco minutos las piezas en la cabina de curado y ya estarían listas para que os las enseñemos. En primer lugar os mostramos la cabeza del Stormtrooper para que veáis vosotros mismos los resultados. Ahora en pantalla podéis observar cómo ha quedado el casco de Darth Vader. Como también queríamos imprimir algo de menos tamaño con el blanco imprimimos unos anillos también de los Stormtrooper y en negro unos anillos de Darth Vader. Os mostramos los resultados en pantalla. Ahora llega la hora de presentaros las impresiones que hemos realizado con el color gris. Como este color es el más utilizado para la gente que imprime piezas para pintar hemos decidido realizar un par de impresiones de figuras que se suelen hacer con este objetivo. La primera es un caballo de la edad media y su base. Las limpiamos, curamos y pasamos a mostraroslas. La figura y evidentemente su base. Así podéis juzgar vosotros mismos los resultados. De todos modos como os comentamos siempre si queréis que realicemos cualquier prueba sólo nos lo tenéis que hacer saber en los comentarios del vídeo. Por último imprimimos un gusto de piccolo personaje de bola de dragón. Podéis ver los resultados en pantalla. Y estas han sido las impresiones que hemos realizado con esta resina de alta precisión la PLA pro de la marca ISAN. Como siempre estamos atentos a todos vuestros comentarios y finalizamos pidiéndoos el me gusta que tanto nos ayuda. Además os invitamos a que os suscribáis al canal si es que aún no lo habéis hecho. Nos despedimos hasta el próximo vídeo. Un saludo amigas y amigos droneros.